Y ahora sí llegó el momento de presentarte a nuestra columna de inteligencia emocional a Gaby Pérez Lindo, nuestra coach que hoy nos armó un especial por el día o la semana internacional de la mujer. Hoy vamos a hablar de empoderarte. Mirá, seguimos celebrando y llamándonos a la reflexión, las dos cosas al mismo tiempo en este día, en esta semana en realidad que estamos homenajeando a la mujer en su día, en su semana y es por eso que nuestra columna de inteligencia emocional junto con Gaby Pérez Lindo, nuestra querida coach, hoy vamos a tocar de este tema. ¿Cómo estás Gaby? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? ¿Se puede decir feliz día? Se puede decir que es un gran día. Un gran día. Sí, desde ese lugar se puede decir. Y también se puede decir que es un feliz día porque es un logro, es llegar a lograr algo que tiene que ver con el empoderamiento femenino, que tiene que ver con reconocer nuestros propios derechos. Entonces se puede decir que es un gran día. Que nos ha llevado tantas décadas, tantas décadas. Y pensamos, no sé, en algo tan básico como decir, bueno, votamos. Hace tan poco que votamos, ¿no? Claro. Qué increíble, o sea, de los derechos más básicos, desde sentirnos personas, porque antes no éramos personas, no éramos validas como tal. No éramos validas como tal. No éramos validas como tal. Pero bueno, mencionaste una palabra que a mí me encanta que es empoderamiento, que ya con solamente mencionarlo nos hace sentir como poderosas, como llenas de valor, ¿no? ¿Qué significa ser empoderada? Bueno, vamos, para entenderlo un poco, esto empezó en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en 1995, ¿sí? En Pekín. En Pekín. Donde se determina el poder, darle el poder a la mujer desde sus derechos, validar sus derechos, ¿no? Y tener derecho a todo aquello que tenía el hombre y que la mujer por tanto tiempo lleva luchando, ¿no? Esto tiene una vivienda digna. Sí, igualdad. Igualdad en el trabajo, igualdad en las remuneraciones, todo eso. Entonces, bueno, se tomó la palabra empoderamiento. Ahí es como que fluye para que nos conozcamos desde ese lugar. Empoderamiento significa tomar el poder, ¿sí? Vos lo buscás y es darle el poder a alguien para poder tomar decisiones, ¿sí? Desde la inteligencia emocional es tomar conciencia. Tomar conciencia de qué? De que tanto individual como colectivamente tenemos derecho a ser protagonistas de nuestra vida. A tomar nuestra vida con mucho protagonismo. Así que desde ese momento y hasta ahora estamos en un gran trabajo. Qué importante esto que estás diciendo porque, de hecho, todavía siguen las creencias y por ahí generaciones anteriores. Y no me voy a muchas generaciones, me voy a la generación de mi madre, que es una persona súper joven. Y digo, y sin embargo tiene estas creencias, ¿no? De que, bueno, un poco la mujer debía ser la persona que estuviera en la casa y debía ser la responsable de procrear. O sea, las mujeres veníamos solamente para tener hijos. Entonces digo, qué importante es, porque en ese momento, y voy a poner acá unas comillas gigantes, nos daban un poder, ¿sí? Que era el poder de procrear, de mantener una casa, de hacer los quehaceres, que era como todo lo más flexible, que era un trabajo, que es un trabajo tremendo también. Por supuesto. Pero ahora estamos hablando de otro empoderamiento, que tiene que ver con la igualdad, de que todos podemos hacer todo. Exactamente. Tiene que ver con igualdad de condiciones frente a todo. Claro. En ese momento era, bueno, vos sos la encargada de procrear, cuidar a los hijos adentro y salgo a trabajar. Pero porque trae un paradigma, porque venimos desde hace mucho tiempo y romper ese paradigma lleva mucho tiempo. De hecho, estamos en el medio de la cuestión, de cuestionarse ese paradigma. Ahora nos estamos cuestionando, nos ha rompido todavía. No. Nos falta un montón y por eso la palabra empoderamiento es muy importante tenerla porque tenemos que empoderarnos y empezar a contagiar ese empoderamiento para que todas, entre todas, podamos llegar a tener esa igualdad que tanto queremos. Y esta lucha, a mí mucha la palabra lucha no me gusta mencionar, pero este esfuerzo colectivo con mucha solidaridad que estamos aprendiendo las mujeres, porque realmente estamos acompañadas por los hombres, claro está, somos un equipo, pero bueno, tiene que ver más con una lucha muy femenina, no solo de la igualdad, sino también de poder terminar un poco con la violencia de las que somos víctimas. Y muchas personas dicen, no, bueno, pero es una cuestión de diferencia física. Sí, pero por un lado está la violencia de género, que realmente se sigue matando una pía cada 23 horas por el simple hecho de ser mujer. Y ahí sí hay una condición física de esfuerzo, si se puede decir, pero también una cuestión emocional, está la violencia psicológica y la manipulación y todo. Pero por otro lado, en oficios habitualmente masculinos que requieren muchísima fuerza, vemos a mujeres elaborando a la par y perfectamente. Porque vemos, a mí me gusta llamarlas así, pero vemos mujeres albañilas que la rompen todas, ¿me entendés? Y hacen lo mismo. Entonces digo, hay un cambio acá en el paradigma, falta, pero hay un cambio. Sí, por eso te decía, el cambio, cuestionarse el paradigma nos lleva a cambiar. Sí, sí. Todavía falta un montón, porque por ejemplo, a nivel empresarial, a nivel organizacional, solo un 6% de mujeres están en los puestos de SEO. Mirá vos, muy poco. Es poco todavía, hoy para el 2020. Y solo un 18% están en los puestos de liderazgo. Mirá vos, entonces, desde ese lugar falta un poco trabajar, ¿no? Y ir a las empresas y que esas empresas que vienen con ese paradigma empiecen a confiar en el liderazgo de la mujer, en el liderazgo femenino, que es muy importante, ¿no? Hay mujeres que han marcado la historia, ¿no? En lo deportivo, en lo empresarial, tal cual. Me imagino que, ¿cuáles son las áreas más mujeres? ¿Hay un recurso humano? Exactamente, en recursos humanos, en todo lo que tenga que... Bueno, no, en los mandos medios, ¿no? En el trabajo en equipo, todo lo que tenga que ver con la inteligencia emocional, de las habilidades blandas, que se llaman, ¿no? Claro. ¿Suelen incorporar más mujeres que hombres? Hay más mujeres que hombres. Tal cual. Igual se está trabajando mucho en el liderazgo masculino para que adquieran esas habilidades, porque es muy importante hoy tener esas habilidades de inteligencia emocional para llevar adelante equipos. Tal cual, tal cual. Y cuando hablamos de empoderarnos y de continuar con esta lucha para las mujeres, me imagino que, bueno, debes tener muchas pacientes y muchas mujeres que te deben consultar para diferentes cosas. ¿Cuáles son esos tips que vos marcás primero? Primero, primero hay algo que hay que tener en cuenta que es autoconocerse. Siempre hablamos, siempre llegamos a lo mismo, siempre que hablamos nosotros decimos es del autoconocimiento. ¿Por qué es tan importante el autoconocimiento? Porque tenemos que saber qué queremos y hacia dónde vamos. Y un punto importante para el empoderamiento femenino es saber a dónde queremos ir. Y el segundo punto es qué metas nos vamos a plantear para eso. ¿Qué tienen que ser? ¿Metas cortas? Metas, a largo plazo, pero a su vez pasos cortos. Pasos cortos. Para poder llegar. ¿Sí? Y se trabaja mucho y trabajamos mucho en consultorio el tema de la confianza. Porque como estamos en un paradigma donde no confiamos en nosotros, dependemos del hombre para ciertas cosas, no confiamos. Entonces trabajamos mucho la confianza. El confiar que podés, el confiar que en tu currículum podés estar puesto todo lo que hacés y que podés ir a una empresa y presentarlo y que podés ser tenido en cuenta hoy. Muchas veces hay mujeres que me dicen pero ¿cómo voy a trabajar de esto si no me van a tener en cuenta? Primero dejá de creer vos que no vas a poder. Entonces ahí empezá a confiar, confiar en vos. Relacionarte, tener una red de contactos es muy importante para lograr todas las metas que te propongas. Y sobre todo, autoconocimiento y romper creencias. Romper creencias. De eso se trata. Estamos en esta semana del Día Internacional de la Mujer. En realidad vamos a estar hablando de esto durante todo el año. Hoy traemos a colación en el marco de esta efeméride. Pero es muy, muy importante. Como siempre digo, esto es un trabajo en equipo de hombres, mujeres y diversidades. Que todos hagamos un mundo mejor. Que tratemos de barrer esos límites que nos están ahí marcando. Todos valemos lo mismo. Todos somos iguales. Y creo que es encontrar para lo que somos buenos. Ya hablamos de Likigai hace muy poquito. Y encontrar nuestro lugar donde nos sentimos cómodos. Y si te gusta una función que antes era masculina, no es masculina. Es para todos. Para todos. Exactamente. Y de eso se trata. De eso se trata. Y ahí es donde rompemos las creencias. Entonces hay que decir, ¿y por qué? ¿Y por qué no? Y después, porque sí. Entonces ahí y llevarlo adelante. Y capacitarte para eso. Porque también hay que adquirir habilidades que uno no tenía. Pero siempre se puede. Siempre que uno quiere y acompaña las circunstancias y puede ser que te lleve más o menos al proceso. No quiere decir que de una vas a empezar a hacer todo tan rápido, la confianza, la otra. Es un proceso. Pero se puede. Se puede. Muchas gracias Gaby. Siempre un placer. Bueno, gracias a vos por la invitación. Seguimos con mucho más.